Urgente la aplicación de la ley en el estado, pues no podemos seguir siendo rehenes de unos cuantos, coincidieron personas que tuvieron que caminar a sus destinos por el bloqueo de setemistas tras la detención de uno de sus líderes acusado de homicidio con premeditación y ventaja de cinco personas. Los bloqueos que iniciaron la noche de lunes provocaron que poco a poco algunas líneas de camiones de transporte público de la ciudad decidieran cancelar sus corridas ante la agresividad de los agremiados de la CTM en contra incluso de la ciudadanía, que tuvo que caminar por largos tramos o pagar doble transporte. Esto no tiene nombre, la ciudad no puede estar copada por un grupo minoritario, perjudica a terceros y a muchísima gente. Todos los comerciantes que traen sus productos a vender al mercado de abastos no pudieron pasar. Es urgentísimo, no es necesario, es urgente que se aplique la ley con todo su rigor. En los tramos permitidos, algunos mototaxis trataron de acercar lo más que pudieron a las personas de la tercera edad y enfermos que es los que más padecieron los bloqueos carreteros. Se pudieron apreciar además mujeres cargando a sus hijos por varios metros ante el incesante sol. Durante los bloqueos se reportaron carros vandalizados, cristaleados, personas agredidas e incluso por caminar cerca de los bloqueos, además de personas despojadas de sus celulares por tomar fotografías, motocicletas apedreadas por atravesar los bloqueos. Sí, porque ahí venimos caminando. ¿Desde dónde viene caminando? De Jojo, y luego me vine de La Braboja para acá y de aquí me fui caminando. Pues nos tocó caminar. ¿Desde dónde viene caminando? De yo, desde la Insurgentes, de la Insurgentes, de Jojo. ¿No hay camiones? No. Pues hay, pero quién sabe si dónde se meten o si no, no creo que no, no nos trae para acá. ¿Sabe usted a qué se deja el bloqueo? No, la verdad no. Todos esos delitos que hace apenas un par de días el líder estatal de la CTM, Carlos Mejía Gil, negaba que sus agremiados cometieran. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Alexi Espinosa para MVM Televisión.